Buenos días a todos, daremos inicio a nuestro comité diario GSC del 11 de noviembre del 2015. En noticias para Colombia, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y el Ministerio de Hacienda están evaluando cuatro nuevos proyectos viales que se harán bajo la figura de asesoración público-privada. Entre estos están tres doble calzadas y un nuevo proyecto. En las doble calzadas está Cartagena y Barranquilla por la Vía de la Cordialidad, Bogotá, Chiquinquirá, y una doble calzada entre el municipio de Cínaga, Magdalena y Barranquilla. Asimismo, también un nuevo proyecto llamado Transversal Mompocina, el cual está pensado como una concesión para ampliar el corredor vial para conectar la Ruta del Sol con Mompocos. Para replicar una importante noticia, su nueva refinería en Cartagena produjo esta semana el primer cargamento de productos derivados del petróleo. La planta utilizó para esta producción 9.000 barriles por día. Asimismo, se espera llegar a una plena capacidad de 165.000 barriles por día en marzo de 2016. Importante para leer esta noticia, tener presente que cada barril procesado en esta nueva planta utiliza el 97% del barril y se convierte en productos valiosos. Y antes, el rendimiento era del 74%. También una importante noticia para ETV, el presidente Saúl Catán, en una entrevista publicada el día de ayer, aseguró que su línea de negocio de 4G espera tener el 8% del mercado en los próximos cinco años. Eso es contar con unos clientes más o menos alrededor de 5 millones. Asimismo, aseguró que en el 2015 se han invertido 700.000 millones de pesos con un pasivo de 350.000 millones en bonos. Y aseguró asimismo que el flujo de caja es mayor a la deuda. Respecto al tema del alcalde, aseguró que no se ha reunido con él y seguirá trabajando por lo pronto. Respecto al tema y a la incursión de AT&T, aseguró que los clientes son los beneficiarios en última instancia y que esto exija a ETV ser más competitivos y mantener la calidad. Asimismo, nos contó en la entrevista, dijo, que espera que el gobierno colombiano obtuve con medidas, como lo hizo México, para ser más competitivos. Respecto a las metas del 2016, aseguró que los ingresos aumentarían el 8% y espera que la vida sea superior al 35%. Espera que en este mismo año cuenten con un millón de usuarios para las líneas 4G, 300.000 en fibra óptica y 140.000 en televisión. Respecto al pleito con claro, aseguró que es bastante desgastante debido a las reuniones con los abogados y que el dinero que se debe son 300.000 millones con intereses, que es más o menos la mitad de lo invertido en el 2015. Bueno, muy buenos días a todos. Con relación a noticias de tipo macro, el Banco de la República publicó el reporte de estabilidad financiera. Entre lo que queremos destacar es que el peso de la deuda en Colombia ya alcanza cerca del 21.8% de los ingresos de los hogares y es un nuevo máximo histórico. En teoría, estos incrementos de tasas de interés del Banco de la República podrían en cierta medida empezar a mitigar este riesgo que supondría el alto endeudamiento de los hogares al empezar a desincentivar esta solicitud de créditos por parte de las familias. Para que se haga una idea, cuando hace una división por tipo de ingreso, si lo dividimos en quintiles, como les gusta hacerlo a varias entidades económicas en Colombia, entonces los de menor ingreso, si hay quintiles más bajo, el peso de la deuda es incluso del 42%, es decir, están muy endeudados y los de mayor ingreso, ese peso de la deuda es un poco superior al 17%. De todas formas, estas tendencias se están replicando en todos los quintiles, aunque pues como identificamos actualmente hay diferencias entre el peso de la carga financiera para cada una de las familias y lo que puede ser un poco preocupante es que estamos en máximos históricos de peso de deuda, por lo tanto, creemos que esa política del Banco de la República también mitigaría este riesgo futuro. Por otro lado, cuando vemos la evaluación que se hace sobre el sector financiero en diferentes escenarios que adoptó el Banco de la República, por ejemplo, incrementar las tasas de 300-200 puntos básicos o generar algún tipo de distorsión en la calidad de créditos parecida a lo que fue el periodo 1997-1998 en Colombia, la conclusión grande es que las entidades principales en Colombia tienen suficiente capital para respaldar ante esos escenarios adversos y solo habría algunas entidades en esos escenarios tan extremos que podrían necesitar capital adicional, pero no son las grandes entidades en este país. Entonces, considera el informe que el sistema financiero es sólido. Y otro tema que ha identificado el informe de estabilidad financiera es que las fuentes de financiamiento de las entidades en Colombia se han venido cambiando a fuentes no tradicionales, como son los bonos y las operaciones de mercado monetario. Esto, sin duda, ha generado una afectación en el costo del Fondo de Valgo que hemos venido mencionando en los últimos meses en Colombia, pero el informe de estabilidad considera que esto no generaría un escenario crítico para las entidades en Colombia. Por otro lado, el día de ayer hubo una colocación de bonos de la vivienda, se colocaron 600 mil millones, cuando la intención inicial era de 400 mil, la demanda inicial por esta colocación equivalía a tres veces la oferta inicial y se colocaron títulos a dos años en IBRs y a cinco y diez años en IPC. Y finalmente, en los diarios el día de hoy, se identifica un nuevo riesgo para la venta de Isagen con una nueva demanda por los mismos actores que han tratado de frenar esta venta. Y en esta ocasión, consideran que el hecho de que los recursos provenientes de la venta de Isagen no sean incorporados al presupuesto, pues digamos que incumple con las reglas en Colombia. Recuerden que el gobierno va a utilizar estos recursos para destinarlos completamente al Fondo Nacional de Desarrollo, que estaría financiando los proyectos de infraestructura, entonces no entraría al presupuesto. Hace algunos meses las demandas estaban en contra de esta propuesta de venta porque los recursos iban a entrar al presupuesto de la Nación y ahora, pues como mencionamos, es porque no va a entrar al presupuesto. Es decir, están buscando nuevamente cualquier tipo de argumento legal para tratar de tumbar esta venta, lo cual pues hay que hacerle seguimiento, pero recuerden que ya se ha dado el visto bueno o el aval por parte del Consejo de Estado para continuar con el proceso. El riesgo es que en alguno de estos frenos que se le quieren poner al proceso, eso pues se termine definitivamente por desincentivar la participación extranjera, que son los interesados. Con relación pues a América Latina, estamos viendo que esa huelga de trabajadores petroleros en Brasil pues no termina. Comenzó el pasado 1 de noviembre y ya ha afectado la producción de Petrobras en cerca del 5.5%. Los sindicatos están buscando que se reviertan las decisiones de venta de activos de Petrobras y los recortes de inversión. Recuerden que pues esto se ha anunciado debido a la difícil coyuntura que está experimentando el sector petrolero en Venezuela. Ya el mercado está especulando con una reestructuración de la deuda muy parecida a lo que hizo Ucrania. En este momento la deuda venezolana es la más desvalorizada dentro de los países emergentes que pues todavía no han tenido incumplimiento. Y pues el presidente de PDVSA anunció que van a buscar retrasar en consenso con los tenedores de los bonos los pagos del 2016 y 2017 a los años 2018-2019. Esto pues muy de la mano de lo que podría ser ya la recuperación del mercado petrolero para esos años posteriores. Pero que por ahora pues no son suficientes los ingresos de PDVSA para cumplir con sus deudas. Con relación a Europa, estamos recibiendo noticias un poco inquietantes. La primera de ellas, como habíamos mencionado ya hace algunos meses, es que el tema de Grecia no se había solucionado completamente. Simplemente se había dejado, digamos, pendiente para una futura evaluación. Y esa evaluación, pues como se conoció recientemente, se ha concluido que Grecia todavía tiene pendientes temas por manejar y cumplir para que continúe recibiendo los desembolsos de créditos por parte de esos acreedores europeos. Entre lo que se ha mencionado por parte de los acreedores como un compromiso que no se ha cumplido es el manejo del incumplimiento de las deudas hipotecarias y cómo se va a proteger entonces no a los deudores, sino a las entidades que prestan estos recursos. Y eso es algo que se está utilizando en este momento por parte de los acreedores para frenar los desembolsos adicionales y también para dilatar las conversaciones de condonación de deuda o lo que se vaya a hacer con el tema de la deuda total frente al PIB. Esto, de acuerdo al ministro de Finanzas Griego, lo que está buscando es parar en Europa esos movimientos de izquierda que en este momento están ganando fuerza. Recuerden que el día de ayer en Portugal los tres partidos de izquierda se aliaron y tienen una fuerza superior a lo que era el partido gobernante, por lo que el gobierno perdió, digamos, actualmente el poderío como tal de administrar a este país y tuvo que dimitir y en este momento en Portugal están conformando un nuevo gobierno. Y debido a eso, esos partidos de izquierda quieren revocar todas esas medidas de austeridad en Portugal y hay un nuevo riesgo en el tema europeo. Y a esto, pues, se le suma lo que viene ocurriendo en España con lo de Cataluña que ya hace cerca de dos días, pues, empezaron el proceso independentista. Entonces, en Europa, digamos, hay una complicación de tipo político que continuará generando afectación en los mercados en lo que resta del año. En Asia, en China, las cifras económicas del día de ayer mostraron, pues, un comportamiento en teoría mixto. Sin embargo, nuestra lectura no es tan positiva. De hecho, nosotros vemos que la desaceleración de la industria es lo más importante, tocando un nuevo mínimo de crecimiento no observado desde el peor momento de la crisis del 2008. La industria solo creció el 5.6% en China cuando venían acostumbrados, pues, a niveles de dos dígitos. El mercado esperaba un crecimiento del 5.8%. Las ventas minoristas repuntaron en algo, pasando del 10.9% al 11%, pero, pues, como manifestamos previamente, creemos que esas cifras de industria son más importantes. Y con relación a esto, pues, el mercado está especulando a que el Banco Popular de China va a tener que hacer una nueva expansión desde el punto de vista monetario antes de que termine este año. Con relación a Japón, un miembro del Banco Central considera que la situación actual, pues, es, entre comillas, en línea con lo esperado, que los bajos precios al consumidor responden, pues, a esa caída de precios del petróleo, pero que hacia marzo del próximo año se recuperarían. Sin embargo, pues, resalto nuevamente que la entidad tiene herramientas suficientes para impulsar la economía en caso de que fuera necesario y que solamente el riesgo de que el mayor ingreso de los hogares no sea trasladado mayor consumo supondría que el Banco Central reaccione. Y, por otro lado, pues, estamos viendo que la confianza empresarial cayó durante el mes de noviembre, tanto para el sector manufacturero como el de servicios, y lo que está justificando aquí es que el consumo de los hogares está débil. Es decir, es el riesgo que supuestamente impulsaría al Banco Central a actuar y a ampliar su estímulo monetario. Entonces, estamos viendo dos lecturas un poco diferentes. El Banco Central dice que no hay necesidad, pero que en caso de que fuera oportuno lo harían. Y, por el otro lado, la evidencia estadística está mostrando que la debilidad de la demanda estaría suponiendo que la confianza de la industria y del sector de servicios, pues, se está viendo afectada el día de hoy tenemos participaciones o declaraciones de varios miembros de la FED, entre ellos Evans, que es el gobernador de la FED de Chicago, pues, ya habló, y mostrándose un poco indeciso sobre lo que sería la decisión de la reunión de diciembre, diciendo que la entidad debería asegurarse que una vez comience ese proceso de incremento de tasas que no haya riesgos que tengan que reversarlo en el corto plazo. Entonces, no se está mostrando muy inclinado todavía a confirmar que efectivamente para diciembre puede haber el incremento de tasa, pero recuerden que solo es uno de varios miembros de la entidad y que, pues, generalmente Evans no ha sido calificado en ningún momento como esos miembros que están solicitando incremento de tasa inmediatamente. Con relación, pues, a otros temas que tenemos para esta semana, destacar la publicación de minutos del Banco de la República este próximo viernes, luego, pues, de esa sorpresa que fue para el mercado, el incremento de 59-25 puntos básicos en una reunión, pues, que duró más de lo acostumbrado. En relación a los mercados accionarios, esas cifras de China, a pesar de que no han sido muy positivas, pues, no han afectado demasiado la dinámica durante el día de hoy. Ustedes están viendo Europa en terreno positivo. Básicamente, algunas publicaciones corporativas han generado este impulso en los mercados, pues, que no es demasiado significativo en Asia. Pues, la especulación tal vez de que el Banco Central de China tenga que hacer nuevas medidas o implementar nuevos estímulos monetarios es lo que ha mantenido a flote en los mercados accionarios. Y, pues, el día de ayer, pues, en Estados Unidos, con alta volatilidad, el cierre del mercado terminó algo positivo, y hoy los futuros, pues, tampoco están mostrando una diferencia en esa dinámica. Entonces, lo que estamos viendo es que siguen los riesgos desde el punto de vista macro, en Europa, desde el lado político, en China, en desaceleración, pero que los mercados accionarios, ante las expectativas de mayores estímulos, digamos que están estables. Eso es todo por ahora. Lo dejamos con Agustín. La celebración del Día de los Veteranos en Estados Unidos, pues, está generando unos bajos volúmenes en el mercado, en los diferentes mercados a nivel global. Colombia, pues, no va a ser la excepción. Esperamos que el volumen en todos los activos que se transan, renta fija, en posiciones en dólares y en acciones, particularmente tengan un volumen por debajo del promedio diario. Importante aquí destacar lo que mencionaba Daniel, en lo que tiene que ver con la variación positiva de los mercados de futuros, que va a ser el driver del mercado durante la jornada. Estamos viendo variaciones levemente positivas, incrementos del punto 34% en el futuro del Standard & Poor's, y en el futuro del Nasdaq, variaciones del punto 37%. Nuestro índice, pues, se mantiene en esa zona importante de los 1.200 puntos. Continúa con esa tendencia un poco bajista de corto plazo. Pero por ahora, entonces, el soporte y respetar esta zona de los 1.200 puntos todavía nos da la esperanza de que en el corto plazo podríamos, entonces, no observar una fuerte caída en el precio de las acciones. Sin embargo, pues, esas noticias que cada vez vienen siendo un poco más desalentadoras en torno a la economía de China y la situación de Europa, pues, digamos, desalentan el posible comportamiento futuro del mercado. El día de ayer, pues, bien relevante observar un movimiento puntual que se realizó sobre la especie Grupo Sura, la cual presentó un incremento del 1.44%. En esa sola especie se transaron 174.000 millones de pesos en tan solo 74 operaciones. La operación que fue alrededor de los 5 millones de acciones se realizó durante la subasta de apertura del mercado. El resto de acciones, pues, sobre ese monto normal o tradicional, les recuerdo venir disminuyendo también en el mediano plazo. La acción que más subió fue ayer Celsia. Aquí presentando un reverso del comportamiento de la jornada previa. Les recuerdo que el día lunes esta acción fue la que más cayó en el mercado. Y aún esta acción se mantiene sobre ese canal bajista de largo plazo donde es bien relevante monitorear la zona de los 2.500 pesos como lo que podría consolidarse o en lo que podría consolidarse como un posible soporte de mediano plazo. La especie que más cayó ayer fue a Bianca. Caída del 3.58% y la acción ya lleva cerca de mes y medio en ese rango de entre 1.450 a 1.550 pesos. Y aquí es importante mantenernos a la expectativa de los resultados que van a ser anunciados el próximo 17 de noviembre. Y también para el tema de Bianca pues comentarles que el día de mañana Copa Holdings entregará resultados después del mercado y recordarles que esta acción es algo sensible a los resultados de sus pares comparables. Dependiendo también de cómo registren estos resultados la acción presentará su comportamiento posiblemente el día 13 de noviembre. En noticias relevantes para el mercado de renta variable tenemos aquí una actualización operacional trimestral por parte de Canacol y adicional a esto tenemos la entrega de resultados de la compañía. Iniciando entonces acá con la actualización operacional del trimestre para esta compañía encontramos dos noticias relevantes respecto a lo que serían primero el descubrimiento de gas en el pozo Clarinete 2ST durante el trimestre que se encuentra dentro del bloque Clarinete. Este descubrimiento fue anunciado alrededor de hace como tres semanas entonces pues digamos que esto es más bien como una reiteración o un recuento de lo que ha pasado durante el trimestre. Segundo de ellos es que la compañía y sus socios terminaron de forma exitosa las pruebas del post-exploración de Coya Oeste en los campos de producción de crudo liviano Libertador y Atacapi en la cuenca de oriente de Ecuador donde encontraron alrededor de 33 pies de espesor neto de contenedor de hidrocarburos. Ya pasando aquí a la parte operacional de la compañía vemos que la producción del crudo muestra un importante descenso en comparación con el mismo trimestre del 2014 un 30% cayó la producción del crudo en comparación con el mismo trimestre del 2014 mientras que la producción de gas se ha incrementado un 4% y entonces en el neto la producción medida en barrigues equivalentes por día ha disminuido un 21% en comparación con el mismo trimestre del 2014. En tanto aquí vemos que sus volúmenes de ventas de crudo disminuyen también en un 27% mientras que sus ventas de gas aumentan en un 4% para que en el neto las ventas disminuyen en un 19% en comparación con el mismo trimestre del año anterior una disminución bastante significativa en lo que son no solamente volúmenes de ventas en términos de producción y finalmente la compañía registra precios de ventas más bajos en comparación con el trimestre en comparación con el trimestre del año anterior. Bueno, pasando aquí ya los resultados de la compañía observamos que la compañía este trimestre observamos que la compañía este trimestre registra los menores ingresos del 2015 al igual que lo hizo Pacific Rubiales esto en vista de no solamente un precio menor de ventas sino también de un volumen de venta menor al igual que también lo registró ACI Pacific. De esta forma pues los ingresos los ingresos por venta en netas de crudo y gas se ubican alrededor de los 21 millones. Pasando acá observamos que los gastos operacionales mostraron un buen comportamiento en comparación no solo con el trimestre del año anterior sino también con los otros trimestres del presente año y dada digamos que esta eficiencia ganada en gastos operacionales la compañía a pesar de esa disminución en las ventas en los ingresos por ventas netas de crudo y gas logró registrar una utilidad operacional positiva que se ubica alrededor de los 8 millones y pues de esta forma también digamos que en comparación con Pacific Rubial es que la compañía que mostró una disminución en lo que son ingresos por ventas pero que no logró gestionar de forma óptima sus gastos para lograr mostrar una utilidad operacional. Vemos aquí que finalmente entonces después de después de registrar esta utilidad operacional de 8 millones lo que son lo que es la gestión lo que es la gestión ya de la lo que es la gestión de la parte no operacional permaneció casi que sin algún cambio significativo en comparación con el trimestre del año anterior donde se registran donde se registran otros gastos no operativos por alrededor de 21 millones y vemos que por tanto este trimestre del 2015 la compañía registra en utilidad una pérdida antes de impuestos alrededor de los 12 millones y adicional a esto adicional a que digamos que no se presentó un cambio significativo en lo que es la gestión de la parte no operacional en comparación con el trimestre con el último trimestre del año pasado vemos aquí que pues como como lo es en general en las compañías que están operando aquí en Colombia adicional a esto la provisión del impuesto la provisión de impuestos para la compañía pues también afecta de forma significativa estos resultados por lo que finalmente esta presenta una pérdida neta alrededor de los 19 millones y aquí ya pasando por nuestro calendario pues entonces tenemos la siguiente entrega que se hará el día de mañana por parte de Bancolombia estaremos muy atentos a lo que sería estamos muy atentos a lo que sería la entrega de resultados por parte de Ecopetrol donde ya esta sería la última petrolera que haría falta por presentar resultados y pues ya observando el comportamiento generalizado pues el comportamiento por parte de Pacífico Rubiales y Canacos donde no solamente registraron volúmenes de venta menor sino también unos precios de venta menor podríamos estar pensando en que los resultados de Ecopetrol vendrían de digamos de una forma débil y podrían registrar una utilidad neta alrededor de los 700 mil millones a los 900 mil millones y en este orden de idea pues también registramos lo que es nuestro rango de dividendos para el próximo año que se ajusta alrededor de lo que son entre 50 y 65 pesos y en el mercado mundial de monedas pues con leves variaciones donde los operadores están tomando algo de utilidad de esas fuertes valoraciones que hemos observado las semanas anteriores en el índice de XY como les mencioné antes de ese festivo en Estados Unidos esperamos pues leves variaciones por lo que resta de la jornada el euro si tiene un comportamiento que continúa la tendencia bajista que habíamos observado durante las últimas jornadas y aquí bien relevante volver a acordarnos del tema de Grecia y lo que había mencionado Daniel anteriormente que también está afectando el comportamiento de la divisa esta mañana les recuerdo nuestra expectativa sobre el tipo de cambio para los próximos meses en 1.05 esas noticias de Grecia pues acrecentan la expectativa que existe en el mercado de la necesidad que el banco europeo muy seguramente en el mes de diciembre pudiera ampliar todas las medidas cuantitativas que viene realizando el lado de México pues simplemente el mercado va a estar también muy a la expectativa del dato de producción industrial que para el mes anterior presentó una variación del 1% y esperan frente a este dato una variación positiva del 1.2% este dato va a ser conocido hacia las 9 de la mañana hora colombiana en Colombia pues ayer lo vimos el tipo de cambio se comportó frente a nuestra expectativa y en el rango que habíamos previsto desde el inicio de la semana en la zona de 2.850 a 2.950 y ayer alcanzamos ese máximo nivel y el día de hoy en ese mercado overnight estaríamos esperando entonces que el tipo de cambio se estabilizara sobre la zona de los 2.940 a 2.950 sin repito fuertes variaciones lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo la agencia internacional de energía simplemente reiteró durante la jornada de ayer lo que ya había mencionado en su informe mensual en lo que tiene que ver con que hacia adelante esperan una menor oferta lo que tiene que ver o más bien motivada por esa baja en las inversiones que están realizando las compañías del sector petrolero y adicionalmente pues el mercado mañana muy a la expectativa de la publicación de datos de inventario de crudos de crudos en Estados Unidos que se va a dar a conocer hacia las 11 de la mañana hora colombiana donde el mercado espera una variación de 1.3 millones de barriles la variación ya de entrada o esta expectativa ya de entrada es inferior a la expectativa que les recuerdo tenemos en GSC donde esperamos que en lo corrido del mes de noviembre los inventarios de crudos en Estados Unidos en total presenten una variación de más de 10 millones de barriles lo que daría una variación promedio semanal de más de 2.5 a 3 millones de barriles entonces pensamos que el mercado está esperando un dato que está muy por debajo de lo que realmente podría ocurrir en los mercados de renta fija estamos viendo algunas leyes valorizaciones durante la jornada de hoy especialmente en lo que es el tema de Europa y Estados Unidos luego de que hemos tenido varias jornadas con tendencia al cista de hecho el día de ayer la colocación de tesoros a 3 años tuvo un resultado pues no muy positivo lo cual pues podría estar generando presión adicional con las colocaciones del día de hoy a 10 años y de mañana a 30 años en los Estados Unidos por otra parte una nueva encuesta realizada hacia los economistas con relación a lo que sería la próxima reunión de la Reserva Federal se identificó que el 70% de los encuestados considera que el primer incremento de tasa se realizaría en diciembre muy parecido ya pues a lo que está descontando el mercado o los operadores de tesoros que actualmente están cerca al 68% en probabilidad implícita de incremento de tasa recuerden que hace unos tres meses esa probabilidad del mercado era inferior al 30% y que con los datos de empleo en los Estados Unidos pues se han venido incrementando y de la misma manera pues los economistas que tenían una probabilidad un poco más alta para el mes de diciembre pues también están muy parecidos ahora al mercado con niveles cercanos al 70% aquí queremos hacer una precisión si bien es cierto el dato de empleo del mes de noviembre de octubre pues la semana pasada fue alto en nuestro concepto esa volatilidad de las cifras de pasar de 138 mil a 270 mil es difícil de anticipar y como habíamos mencionado también hace algunos meses en nuestro entender es mejor que la generación de empleo de Estados Unidos se vaya digamos estabilizando en niveles de los 140 mil 120 mil para que la Reserva Federal no tenga que tomar digamos acciones un poco más agresivas desde el punto de vista monetario entonces digamos que esto es una advertencia hay que hacerle seguimiento a esos datos y afortunadamente antes de la próxima reunión de la Reserva Federal pues vamos a tener los datos de generación de empleo de noviembre pues servirán para evaluar si esa volatilidad se puede en cierta forma moderar y estabilizar en esos niveles que estamos buscando como estamos viendo pues durante los últimos durante el último mes se ha presionado la parte corta de la curva en los Estados Unidos básicamente en respuesta pues a esa reexpresión sobre las probabilidades de incremento de tasas durante ese último mes los incrementos de tasas de corto plazo han estado entre los 30 y 40 puntos básicos mientras que la parte larga ha estado alrededor de los 10 básicos el día de hoy pues con todos esos anuncios en China y esa incertidumbre que se está dando en Europa pues algo de moderación en las tasas de tesoros que el día de ayer alcanzaba niveles del 2.38 no vistos desde finales de junio mediados de julio de este año y hoy pues estamos en niveles del 2.33 por ciento con relación a la deuda pública colombiana pues la curva está en términos generales siguiendo esos incrementos de inflación más allá de lo que habíamos descontado previamente y el mercado pues está revalorando pues sí el cierre de este año pero más importante lo que sería cierre del 2016 ya en global securities habíamos manifestado que para 2016 la inflación iba a estar por encima del 4 por ciento y el día de ayer estábamos viendo ya que el banco de la república el staff técnico también estaba diciendo que la inflación del 2016 también iba a incumplir o que tenía riesgo de incumplimiento de la meta en el rango máximo de 4 por ciento entonces se está alineando con lo que no habíamos dicho hace algunos meses y pues lo que está haciendo el mercado ahorita digamos que no es nuevo en nuestro concepto la curva IBERESWAP también pues se mantiene en niveles del 5.60 anticipando mayores incrementos de tasa por parte del banco de la república y pues estamos pues alineados con eso antes nosotros consideramos que este año íbamos a cerrar al 5.25 donde muy pocos estaban ya pues el emisor en la última reunión y se hace ajuste tan fuerte y estamos en este momento evaluando la posibilidad incluso de un cierre de este año entre el 5.75 y 6 por ciento de tasa del emisor eso es todo por ahora los dejamos con Felipe buenos días a todos con el tema renta fija seguimos con nuestra expectativa alcista ayer el mercado operó hasta el 7.96 hoy ya hemos visto operaciones al 7.99 llegando así a nuestro primer objetivo de largo plazo del 8 por ciento el día de hoy debería existir un poco de calma o de tranquilidad debido al festivo en Estados Unidos por lo cual no creemos que vaya a haber muchos sobresaltos ni operaciones por encima del 8 igual seguimos pensando que vamos a ir a buscar la zona del 8.15 recordar niveles arriba la ruptura del 8 es el 8.07 8.15 ese 8.15 junto con el 8.18 fueron los altos de la subida pasada por lo cual es importante estar monitoreándolos seguimos pensando que la inflación y la depreciación del peso frente al dólar van a seguir influyendo en el mercado colombiano por lo cual todavía no recomendamos posiciones largas sino más bien en los retrocesos cercanos al 7.92 7.81 a ser cortos de resto desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario bien Gracias.